Para garantizar el correcto desarrollo urbano de la ciudad en la zona centro, el gobierno municipal supervisa que se respeten los cajones de estacionamientos y las áreas de carga y descarga que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué tanto es posible que puedan tener de estacionamientos exclusivos? De cualquier manera trata de limitarse. Uno, a veces dos, dependiendo las dimensiones del establecimiento. Pocos son los comerciantes que cuentan con estacionamiento exclusivo, por lo que los negocios que requieran de este servicio, primeramente, se deberá inspeccionar el lugar para ver cuáles son las posibilidades de tener la exclusividad de uno o dos espacios y así no afectar a los demás comerciantes. La mayoría de los establecimientos no tienen dentro de su propio terreno un lugar donde estacionarse para sus clientes ni para sus trabajadores. Por último, Jorge René señaló que los usuarios no pueden pintar las calles por sí mismos para poder delimitar un estacionamiento, pues en caso de querer solicitarlo deberán acudir directamente a las oficinas situadas en Palacio Municipal o de lo contrario estarían infringiendo las normas. Midori Becerra, Meganoticias.